Se vienen y cosas buenas Empiezan la mano grande y la moda del gabancho Allá por estar Luis de Roma, esos hermanos granados En la sierra los arriolas, me refiero a mi lichado Allá por estar Luis de Roma, esos hermanos granados ¡Vale! ¡Y ahí le va a estar Luis! ¡Valentina Arias! ¡O nos mata como suyo viejo! ¡Ángase, ángase! Una junta muy grande, de coraje muy importante Y llegaron a un acuerdo, me llamó el rabasante Cada quien pide en sus plazas, entre todos respetarse Todos los tiempos de plaza aceptaron el acuerdo De José, de Lima y Sárrico, del ochenta y el borredo Con pesconto, pesa y franco, con el ruso y el panero Los problemas se arreglaron, y hasta amigos se volvieron Entre la ordena tan grande y la moda del gabancho Allá por estar Luis de Roma, esos hermanos granados Y la sierra los arriolas, me refiero a Pilichano Y acá por tierra caliente, los tres hermanos horcados Y ahí le pegamos a la que siguen Y de los corredores a chingones Y de los corredores a chingones Y de los corredores a chingones ¿Por qué voy a llorar por tu abandono? Si mi pariente sos lo mismo a mi edad Si antes que tú ya habías tenido otros amores Que en su momento quizá tanto como así Cuando alguien muere siempre se van tan flores Que tú ni flores vas a recibir de mí Y de los corredores a chingones Pero cuando yo era Г excepto en poquitos No puedo llegar cuando te metes Y mi vez que ya no regresaré Es cierto que me duele que me dejes Pero como otras veces me se me pasará ¿Por qué voy a llorar por tu abandono, si mi pariente somos lo mismo a mi verdad? Si el respeto ya había tenido otros amores, que en su momento quise tanto como a ti Cuando el quimpe siempre se levanta fresca, y tú de flores vas a recibir de mí Gracias por ver el video